No recuerdo mayor indignidad que la revelación de que las más altas autoridades de este país hicieron uso de su cargo y de su ventaja para vacunarse y proteger sus vidas. Sinismo total, ¿no? Hay un pacto con Sinopharm, con el afán de beneficiarte económicamente, a costa de la muerte de tanta gente, que han traicionado a la patria. ¿Dónde brilla el tibio sol con un nuevo fulgón dorando las arenas? ¡América! ¡Muy bien! Yo sé cómo piensan los marxistas. ¿Cómo piensa un marxista? Pues un marxista comunista piensa que hay que destrozar todo y refundar el paraíso socialista en esta tierra. Eso es lo que dice Marx. Vamos a destrozar toda la economía y lo está haciendo. En la práctica, es destrozar todo para refundar su paraíso. Eso es todo, amigos. No, eso es todo.